Freddy, yo de verdad te amo. Yo de verdad te amo, Freddy. No, Fred, resiste. Yo también te amo. Bonnie, te amo. Te quiero, Bon. Pero, Bonnie, tú me gustas. Te quiero, Bon. Bonnie, creo que no me estás entendiendo. Shhh. Te quiero. Amigo. Tu mejor error. Sabes, en eso tienes razón. A la verga, ahora no, por favor. Ya nadie puede brillar como Colden. ¡Ayuda! Freddy aprueba esto. Y así fue, como Freddy aprendió a dejar de fastidiar. Aquí tienes, Bon. Mu, muchas gracias. Eso, Bon. Succiona, succiona. Jejeje. ¡Qué refrescante! Pues, yo también tengo sed. Eh, eh. Espera. Si hace eso, es un beso indirecto. ¡Niam! Tienes razón. Está refrescante. Bon, ¿estás bien? ¿Tienes fiebre? Alguien dijo... ¿Sensualidad? No, realmente no. Ash, ya lo sé. ¿Y para qué preguntas? ¡Te voy a matar! Ja, no puedes ni siquiera tocarme. Ah, no. ¿Más tarde? ¿Qué estás haciendo? Tal vez no pueda hacerte daño a ti, pero sí a mí. Al fin hemos llegado. ¿Para qué rayos viniste a un barranco? Si llegas a caerte, desapareceremos. Tranquilo, Freddy. No voy a caerme de aquí. Pero que eso te enseñe que no debes meterte conmigo. Uh, qué bueno. ¿Ya me devuelves el cuerpo? Claro, solo tengo que ir a un lugar seguro. Se gira. Piedra puntiaguda salvaje aparece. ¡Auch! ¡Idiota! ¡Oh, no! ¡Todo esto es tu culpa! Fuiste tú quien no me tomó en cuenta desde un principio. Freddy y Freddy, muertos por jugarse la verga. Sabes, me gusta Golden, pero no sé cómo decirle. Yo puedo ayudarte con eso, Freddy. Mira, tú solo te pones así y... Eh, espera, ¿qué haces? Te acercas a su boca. ¡Ey! ¡No, no! ¡Para! Y lo besas. Fred. Eso fue solo un ejemplo. Bueno, gente hermosa y bella, espero que les haya gustado. Estos cómics no son míos, como dije en el anterior video. Espero que les haya gustado y soy Pinky Dash y me despido. Nos vemos en la próxima. Adiós.